¿Qué es un seguro y por qué lo necesitas hoy? Hoy, aquí en Asegurando tu Futuro, responderemos esta pregunta. ¿Sabías que más del 70% de las familias enfrentan diferentes tipos de problemas financieros graves después de un imprevisto? Sin embargo, esto se puede evitar a través de una herramienta poderosa como son los seguros. Soy Tito Rubio y este es Asegurando tu Futuro, el programa donde te enseño cómo protegerte a ti y a tu familia frente a lo inesperado. Hoy descubrirás qué es un seguro, cómo funciona y por qué podría ser la mejor inversión de tu vida. Ahora, quédate hasta el final del video porque te daré tres consejos claves para saber si necesitas un seguro. Comencemos. Dijimos que íbamos a ver qué es un seguro. Bueno, ¿qué es un seguro? Un seguro es como un escudo, un escudo financiero. ¿Para qué? Para protegerte. Donde pagas una cantidad mensual mínima o anual y en caso de que ocurra un evento inesperado, como un accidente, una enfermedad o cualquier otro tipo de situación, no tengas que cargar con todos los gastos. Un seguro es la tranquilidad en un contrato. Veamos un ejemplo para que lo puedas entender de mejor forma. Imagínate que tienes un vehículo y estás manejando tranquilo en dirección a tu trabajo o en dirección a tu casa y tienes un accidente. Producto de ese accidente, reparar tu vehículo, vamos a suponer que cueste unos 5 mil dólares y no tienes cómo poder cubrir ese dinero. Pero sin embargo, si tomaste la decisión inteligente de tener un seguro, tan solo pagarás algo pequeño, que se lo conocen seguros como deducible. Algo que pudiera estar dentro de los 300, 400 dólares. Y te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿qué te gustaría más ante una situación así? ¿Tener que pagar 3 mil, 4 mil dólares o tener que pagar 300, 400 dólares? Indudablemente, estoy seguro que me estás escuchando y que desearías tener ante esta situación que pagar 300, 400 dólares. Porque endeudarte, prestar dinero, deber favores, no es lo más aconsejable o no es lo que ninguno de nosotros quisiera pasar ante esa situación. Por eso, contratar un seguro es una decisión inteligente financieramente hablando. Conversemos ahora un poco más sobre los tipos de seguros los cuales hay. Hablaremos de los seguros básicos, los que más se conocen. Seguros de vida, que son aquellos los cuales en caso de fallecer, las personas las cuales dependan de uno van a recibir una indemnización económica. Seguros de salud, que son aquellos que en caso de una enfermedad o un accidente, el seguro se encarga de pagar toda la cuenta en el hospital, toda la cuenta en la farmacia, toda la cuenta en el doctor. Seguros de auto, en caso de un accidente donde tu vehículo u otros vehículos pudieran verse afectados, el seguro se va a encargar de pagar todos esos gastos. Hay también seguros del hogar donde proteges en situaciones como la que ahora vivimos, que tenemos apagones de luz y se llegan a dañar equipos electrónicos o llega alguien a robar que tu hogar esté protegido. O con situaciones mucho más graves como puede ser un incendio o un terremoto. En próximos episodios exploraremos más a detalle cada uno de estos seguros. Pasemos a nuestro segmento mitos y verdades. Mitos. Los seguros son caros. La verdad que hay opción para todos los presupuestos, desde el que quiere pagar poquito hasta el que quiere pagar mucho. Lo caro es enfrentar una emergencia sin estar protegido. Vamos ahora a continuación a ver el consejo del día. Tres consejos claves para saber si necesitas un seguro. Primero, cuando hay crisis. Es el mejor momento para contratar un seguro. ¿Por qué? Porque ante una situación de crisis, es decir, de poco poder adquisitivo, de una situación donde económicamente estamos bajos, ante una emergencia, ¿cómo vas a hacer para afrontar esa situación? Hoy, en nuestro país, lamentablemente, la mayoría de los hogares estamos pasando momentos de crisis. Son momentos de contratar un seguro. Salimos a la calle y muchas veces, porque los semáforos no funcionan, nos vemos expuestos a chocar nuestro vehículo. O muchas veces, porque tenemos que prender una vela. Segundo, cuando hay personas que dependan de ti, es hora de contratar un seguro. Nosotros trabajamos y salimos todos los días a la calle a esforzarnos. ¿Por quiénes? Por quienes amamos. Por nuestra familia. Por quienes nos esperan en casa. Por aquel hijo que cuando llegamos nos abraza y nos dice, hola papá. Por aquella madre que quizás ya ha envejecido, después de haber dado sus mejores años para nosotros, y llegamos y la abrazamos, hola mamá. Para ellos, que quizás dependen de nosotros, contratamos un seguro. Porque en caso que nosotros faltemos, o en caso a ellos les pase algo, y nosotros no tengamos toda la posibilidad económica de poder solventar esos gastos, ahí estará el seguro. Para cuidar a quienes más amas. Por eso, si hay personas que dependan de ti, es momento de contratar un seguro. Tercero, cuando tienes un patrimonio que con esfuerzo lo has adquirido, es momento de contratar un seguro. Nadie mejor que tú, nadie mejor que uno mismo, sabe el momento en el cual cuestan las cosas. Porque con mucho esfuerzo, sacrificio, sudor, hemos trabajado para poder construir esa empresa. Para poder comprar ese carro. Para poder comprar esa casa. Para poder comprar incluso, muchas veces, aquellas obras de artes o joyas que tenemos en nuestro hogar. O que son personales. Cuando tienes un patrimonio que con mucho esfuerzo los ha construido, es momento de contratar un seguro. Porque en caso te roben, en caso los llegues a perder por A a B situación, no hay mejor forma de poderlo recuperar que no sea a través de un seguro. ¿Te sientes más preparado para entender los seguros? Déjame tus dudas, tus comentarios y los responderé en los próximos episodios. No olvides suscribirte y activar la campanita. Este es tu programa, Asegurando tu futuro. Con un especialista en seguros como soy yo, Tito Rubio. Y te voy a traer semana a semana lo mejor acerca de los seguros. Para que puedas financieramente protegerte, para que puedas proteger a tu familia. Recuerda, tu futuro se asegura hoy, no mañana. Este es tu canal TV Digital y te trae este, tu programa, Asegurando tu futuro todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde. Nos vemos el día de mañana. Prometemos no quitarte más de un minuto. Solo queremos hacerte tres sencillas preguntas. La número uno, siempre es la más difícil, pero la tenemos que hacer. Si hoy te sucediera un accidente o una enfermedad grave, ¿estarías económicamente preparado para afrontarlo? La número dos, si hoy partieras de este mundo, ¿tu familia está preparada económicamente para continuar sin tu apoyo económico? Y la última, si hoy tuviera un accidente de tránsito, ¿tendrías el dinero para afrontar este percance? Si tus respuestas son negativas, visita ahora mismo nuestra página web www.previseguros.es y encontrarás el seguro que estás buscando. Compara y elige la mejor opción, ahorrando tiempo y dinero. ¿Qué esperas para descubrir lo rápido y cómodo que es adquirir un seguro? Previseguros, tu aliado de confianza. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión? ¿Un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor. Equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte. Un escenario de entrevistas. Un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está solo unos clips de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. ¿Qué esperas para dar vida a tus ideas? ¿Qué esperas para dauertes? Gracias por ver el video.